Música El asiento de arriba Y después el coro, ¿cómo estás haciendo el ritmo? El coro Música Hoy voy a buscarte, voy a encontrarte Voy a sentirme vivo al final Voy a sacarte de esta locura Preso de tu cintura Música Y de nuevo me acuesto con el sol Música